Buenos días a todos. Aquí buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes y me hubiera encantado pasar allí por su ciudad. De hecho, tuve el gusto de conocerla en 2016 cuando fui invitada por el profesor Jorge Maldonado y Cedia para participar en unos cursos en la universidad y allí vi que había muchas obras en la calle por un tranvía y mi ilusión era en esta ocasión poder ver las obras finalizadas. Pero bueno, las circunstancias no lo han permitido, así que a ver si lo puedo hacer en otra ocasión. Bien, hoy en realidad vengo a compartir con ustedes algunas de las ideas sobre Learning Analytics que he estado reflexionando en este último tiempo y que en realidad recoge las voces críticas que han surgido en el área de Learning Analytics que enfatizan la idea de la necesidad de volver a rehumanizar el Learning Analytics y volver a capturar la esencia de las primeras definiciones de Learning Analytics que se hicieron centrándose en la mejora del estudiante y el apoyo al profesor. En realidad toda esta discusión me gustaría hacerla rescatando a algunos de los autores que proponen estas voces críticas a través concretamente de algunas de las claves que he identificado haciendo un análisis un poco de lejos de algunas de las experiencias que hemos estado desarrollando dentro del proyecto LALA con todos los compañeros que ven aquí en la foto de la derecha y sobre todo gracias al trabajo de la tesis doctoral de Isabel Hilliger que ha liderado en este último tiempo y que presentó recientemente y a partir de la análisis de estas experiencias me ha gustado o la idea era compartir con ustedes algunas de las claves que he identificado como elementales para volver a esta idea de rehumanización. En realidad en los últimos años nos hemos visto envueltos en este ala de Learning Analytics que ya en realidad ya proponían o ya hacían hincapié en el último Horizon Report en el 2019 diciendo que sería una de las áreas que se involucrarían o que se adoptarían en los próximos dos o tres años. De hecho hoy en día la analítica de aprendizaje si no está en boca de muchos está en boca de mucha gente en las instituciones de educación superior y sobre todo en la investigación porque si observamos los últimos artículos que se han publicado en la plataforma de Scopus que contienen la palabra Learning Analytics en el resumen y Learning Analytics en el título nos daremos cuenta de que efectivamente ha habido un crecimiento exponencial en los últimos años. Y esto se ha debido principalmente a dos fenómenos. Por un lado ha habido una gran abundancia de datos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos... Disculpen un segundo, voy a hablar a mi gatita que está maullando. Un segundo, por favor. Disculpen la interrupción pero si no íbamos a tener un maullido grabado en el vídeo durante toda la conferencia porque los gatos no cesan. Bien, como iba diciendo, efectivamente el desarrollo de Learning Analytics se ha dado principalmente por dos fenómenos. En los últimos años ha habido una gran abundancia de datos, la aparición de MOOCs, la aparición de plataformas capaces de rastrear las acciones de nuestros estudiantes, en los LMS, juntamente con el desarrollo de las técnicas y de las análisis de los algoritmos y sobre todo de la inteligencia artificial, ha hecho que efectivamente esto se haya sufrido o se haya producido un crecimiento exponencial en este área. En realidad se ha producido un fenómeno que muchos describes como un fenómeno de datificación. Es decir, el esfuerzo por convertir la actividad y el comportamiento humano, en este caso en plataformas de aprendizaje, a través de rastreos, de trazas de los estudiantes interactuando con actividades, en grandes volúmenes de datos que pueden ser analizados, recogidos y, por supuesto, rastreados. Entonces, todo esto aplicado a la educación ha generado distintas iniciativas que tienen como objetivo promover el aprendizaje y el apoyo al estudiante y al profesor desde distintos puntos de vista, ¿no? Y hemos visto en los últimos tiempos distintas tendencias. Una de las tendencias ha sido lo que se denomina el advising analytics, ¿no? Tendencias como la que proponen, una aplicación que proponen en la Universidad de Austin, en Estados Unidos, que tienen como objetivo proponer avisos e indicaciones a los estudiantes que permitan evolucionar o que le permitan evolucionar mejor en su aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, esta es la herramienta que se llama Compass y que lo que informa a los estudiantes es de cómo van en el curso para poder ver qué curso toman después, si lo toman antes, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las tendencias, que a mí me parece bastante innovadora, es la que proponen en el laboratorio de la Compeu Fabra, Hernández Leo y otros seguidores que hacen lo que se denomina el design analytics, es decir, utilizar trazas y soluciones y experiencias de otros profesores para apoyar al profesor en el diseño de sus cursos. Finalmente, hay una tendencia que también ha tenido mucho en auge en estos últimos tiempos que es lo que se denomina el managerial analytics. En este caso son decisiones sobre aprendizaje que no son tomadas directamente por el profesor o el estudiante o no son herramientas cuyo beneficiario último es el profesor y el estudiante, sino como beneficiario indirecto, es decir, gestores que utilizan la analítica de aprendizaje para tomar decisiones sobre, por ejemplo, cómo detectar a estudiantes en riesgo, cómo hacer iniciativas para evitar que estos estudiantes en riesgo caigan, etcétera, etcétera, como el modelo de estudiantes de riesgo que proponen la universidad de Wise State University. Estas son algunas de las tendencias que lo que hacen en realidad es utilizar algoritmos, utilizar datos para crear perfiles de estudiantes, detectar patrones comunes y tratar de entender cuáles son los comportamientos estándares para promover el aprendizaje. Sin embargo, esta forma de perfilar, encontrar patrones comunes, comportamientos estándares, si la llevamos al extremo, y pues se puede llevar al extremo, podemos llevar a situaciones donde el learning analytics se utiliza de forma muy perversa. Por ejemplo, en los últimos tiempos hemos conocido un par de noticias que son bastante espeluznantes desde mi punto de vista. En una universidad de Estados Unidos, por ejemplo, lo que hicieron es crear un algoritmo que detectara a partir de los datos que recogían de los estudiantes sobre sus notas en los cursos y demás, tratar de entender cuál era su probabilidad de deserción y echarlo antes de que desertara para que los números de la universidad fueran mejores en el análisis nacional. Otro caso, el que ha ocurrido muy recientemente en el gobierno británico, que decidió durante el parón de la pandemia del COVID, donde se eliminaron muchos examens finales en las universidades y en los institutos, propuso un algoritmo para calcular cuál sería la nota potencial o la nota final del estudiante en función de las notas anteriores. Evidentemente, esto fue una revolución, causó una gran revolución social. Los estudiantes se quejaron porque eso condicionaba su acceso a la universidad o su traslado a otra universidad o su evolución académica. Entonces, estos casos, donde también utilizan las mismas técnicas de clasificación, de estandarización y de utilización de inteligencia artificial para la educación, en realidad lo único que nos lleva es a llevarnos las manos a la cabeza y pensar que esta no tendría que ser la manera en la que el Learning Analytics se utiliza. De hecho, esta utilización de datos es una utilización de datos muy economicista. Persigue más que tratar de apoyar al estudiante y al profesor a mejorar su aprendizaje, persigue la eficiencia constante, el hacer que el estudiante salga lo más rápido de la universidad, que las instituciones sean lo más eficientes según los últimos números, etcétera, etcétera, y causa lo que para mí describe muy bien Selving en un artículo y que define como una datificación opresiva. Nos encontramos en un momento donde los datos, en lugar de ayudarnos, nos restringen, nos coaccionan, no nos dejan evolucionar en el camino que deberíamos evolucionar, sino nos proponen caminos estándares ya perfilados y tenemos que seguir todos a esos y si te sales de la excepción ya no entras en el sistema. Me gusta mucho esta expresión porque define muy bien esta mala utilización desde mi punto de vista de los datos educativos. Porque lo único que provoca esta datificación opresiva en realidad es una deshumanización del Learning Analytics, donde se pierde la esencia principal que es apoyar al profesorado y al estudiantado y al estudiantado y se les deshumaniza para convertirse simplemente en números para hacer la educación más eficiente y para alcanzar unos parámetros que definen qué es la universidad perfecta o qué es el estudiante perfecto. Y se nos olvida la esencia principal, que es apoyar iniciativas que realmente ayudan o que ayuden a mejorar una educación y a perseguir necesidades sociales actualmente en nuestra sociedad como las que han ocurrido en los últimos tiempos de promover una educación de calidad, promover una educación cada vez más equitativa y que ha sido muy reivindicado, sobre todo en la región latinoamericana. Ante esta realidad de datificación constante, ¿cómo podemos volver a la rehumanización del Learning Analytics? Bien, pues yo he hecho una pequeña reflexión, rescatando algunas de las voces, como la de Selvin, que hablaba de la datificación opresiva, para tratar de entender cuáles son las claves que nos permitirían una buena adopción de la analítica de aprendizaje y concretamente centrándonos en experiencias llevadas a cabo en América Latina. Concretamente, rescato en esta charla algunas de las claves a partir de experiencias que se desarrollaron en dos países, en Chile y en Ecuador, con instituciones que participan dentro del proyecto LALA y en las que participaron más de 300 profesores y 1.800 estudiantes, con el fin de entender un poco mejor cuáles eran las claves principales que tenemos que entender, sobre todo en la región latinoamericana, para volver a rehumanizar el Learning Analytics. Y la primera clave que me gustaría compartir con ustedes es una clave que parece muy lógica, pero no siempre es tan evidente, y es la de tratar de incluir el máximo y el mayor número de actores en las iniciativas de analítica de aprendizaje. A menudo nos encontramos en la bibliografía muchos estudios que a veces olvidan el incluir todos los actores y toda la complejidad que envuelve las iniciativas de analítica de aprendizaje cuando se instalan realmente en una institución. Y se centran simplemente en describir los actores del experimento piloto que funcionó para probar una cosita muy pequeña, sin ir un poco más allá y entender con una perspectiva un poco más grande realmente cuáles son las necesidades de estos actores principales. Nosotros en el proyecto quisimos hacer eso, y lo que hicimos es entrevistar a estos 300 profesores y a estos 1.800 estudiantes, además de lanzarles cuestionarios y mediante metodologías mixtas combinando tanto respuestas a cuestionarios cuantitativas con análisis cualitativos de entrevistas y focus groups, llegamos a las siguientes conclusiones. Nos damos cuenta de que en realidad la pregunta que nos hacíamos era ¿para qué puede servir la ética de aprendizaje en Latinoamérica? Y lo que queríamos descubrir era cuáles eran las necesidades reales de los actores principales, los estudiantes, los profesores y los gestores. Y los resultados fueron los siguientes. Nos dimos cuenta de que en realidad los estudiantes lo que perseguían era una retroalimentación del profesorado y una retroalimentación en momentos claves definidos en el currículo académico, en momentos donde ellos tuvieran la posibilidad de volver a retomar el curso para no perderlo o cambiar de curso o seleccionar un curso nuevo. Por otro lado, los profesores reivindicaban la necesidad de proporcionar alertas que realmente les ayudaran. Uno, para detectar estudiantes de riesgo, por ejemplo, y dos, para proporcionarles una realimentación en tiempo real sobre su actividad pedagógica. Una retroalimentación que les permitiera cambiar en el momento adecuado su enfoque pedagógico para poder rescatar a estudiantes en riesgo o para poder bajar sus prácticas educativas. Y finalmente los gestores lo que buscaban era una evaluación sobre la calidad en general, con el fin de intervenir o apoyar ciertas intervenciones. Lo que nos dimos cuenta y que también fue muy relevante de este estudio es que, a pesar de que cada uno tuviera sus necesidades, existen lo que se llaman actores bisagra. Y en este caso eran los profesores. Actores que, en realidad, las necesidades que ellos exprimían podían fácilmente alinearse con las necesidades tanto de los estudiantes como de los gestores. Y de esa manera podías identificar, uno, necesidades más ligadas al contexto y, dos, necesidades interrelacionadas con el fin de invertir todas tus fuerzas o todos tus recursos en la instalación de iniciativas de medicina de aprendizaje que efectivamente pudieran abarcar al mayor número de actores. Por tanto, la primera clave era incluir a más actores. Y teniendo en cuenta que hay que analizar las voces de todos y tratar de identificar necesidades interrelacionadas. La segunda clave que nos dimos cuenta era que era necesario promover liderazgos compartidos y distribuidos. A menudo, las iniciativas de medicina de aprendizaje se quedan en una anécdota porque solo es una persona la que la lidera. Y cuando esa persona deja de tener recursos, cuando esa persona deja de, por necesidades personales, poder empujar la iniciativa, esa iniciativa se cae. Y eso impide que muchas iniciativas que tienen muy buenos resultados puedan llegar a escalarse a nivel institucional. Lo que hicimos para entender un poco mejor esto es tratar de analizar ciertas iniciativas que se habían desarrollado en estas cuatro instituciones latinoamericanas a distintos niveles de liderazgo. Y las organizamos en un esquema como el que se muestra a continuación. Las organizamos desde dos ejes distintos. En el eje de las IES, lo que quisimos representar era quién lideraba la iniciativa. Si venía desde los gestores hacia los profesores y alumnos o si surgía de los alumnos y los profesores y eso hacía que luego los gestores la adoptaran. Y en el eje de las X, quisimos representar un poco qué tipo de madurez organizacional, cuánto conocimiento organizacional dentro de la organización, de la institución, tenían en relación al Learning Analytics. Y nos dimos cuenta de varias cosas curiosas. En primer lugar, analizamos dos casos cuyas instituciones estaban bastante maduras en relación al Learning Analytics, o bien porque ya tenían iniciativas, o bien porque tenían expertos en el área dentro de la institución. Y que, sin embargo, tuvieron dificultades para ser adoptadas por profesores, porque principalmente surgían de iniciativas lideradas por grandes gestores. En el caso de la Universidad de Chile, por ejemplo, se desarrolló una herramienta para la mejora continua curricular que surgió del decanato y luego costó incluirla o que fuera adoptada por profesores y estudiantes. En las Pol se hizo una herramienta de consejería académica muy potente, con muchos recursos por parte de la institución, pero en su despliegue también hubo dificultades de adopción porque había surgido desde la jerarquía más alta de la universidad. Pero tenemos también el caso contrario. En la Chile también hubo una herramienta que surgió como una iniciativa experimental que se utilizó para apoyar a los estudiantes en MOOC a desarrollar sus capacidades de autorregulación en estos cursos y, sin embargo, fue muy bien adoptada por los profesores cuando se pilotaba en cursos reales y tanto por los profesores como por los estudiantes, pero que, sin embargo, fue muy costoso escalón y no se pudo escalar finalmente porque no había un empuje liderado desde arriba. Los dos ejemplos que nosotros creemos que funcionaron mejor y porque creemos que, en realidad, el liderazgo fue compartido fueron las dos iniciativas que se llevaron a cabo en la Universidad de Cuenca y en la Universidad Austral de Chile donde se incorporaron herramientas de consejería académica, en este caso liderado tanto por profesores y estudiantes como por los gestores de la institución. En este caso, y a pesar de la diferencia entre la madurez de instituciones, donde Cuenca era la primera vez que se incorporaba a la idea del Learning Analytics y la Watch ya tenía cierta experiencia en ello, nos dimos cuenta que la adopción, en realidad, se hacía mucho más sencilla. Por lo tanto, ¿qué aprendimos? Que, en realidad, cuando uno necesita incorporar de forma correcta el Learning Analytics e iniciativas de este tipo, es necesario implicar actores a distintos niveles de liderazgo y tratar de desarrollar procesos que empiecen tanto de arriba a abajo como de abajo a arriba con el fin de involucrar al máximo de actores y, a su vez, que estos actores estén convencidos de la adopción y la necesidad de esta iniciativa. Esto era la segunda clave. La tercera clave, y me parece también relevante destacar, es la necesidad de utilizar la analítica de aprendizaje no solo para transformar procesos existentes en la institución con el fin de hacerlos más eficientes, sino para realmente crear, generar nuevos procesos que realmente transformen ciertos procesos o innoven en ciertos procesos que ayuden a transformar la institución. Nosotros, en este caso, tomamos como ejemplo un caso que había en la Universidad Católica de Chile, en la Escuela de Ingeniería, donde llevaba tiempo trabajando en los procesos de acreditación académica, es decir, los procesos de acreditación de los grados, donde hay una ente externa a la institución que evalúa la calidad de tus grados para dar una acreditación o no. Este proceso llevaba muchos años en la institución y se observaba que era un esfuerzo demasiado grande para los profesores del cual no se observaba ningún beneficio. Nosotros, en este caso, en lugar de poner el foco en la acreditación, lo que quisimos hacer es transformar realmente este proceso y convertirlo en un nuevo proceso que hasta el momento no existía, que es el proceso de mejora continua curricular. Es decir, tratar de utilizar la analítica de aprendizaje y desarrollar herramientas que ayuden al profesor a informar sobre cuál es su desarrollo del curso, las capacidades que sus estudiantes están desarrollando y discutir con el resto de profesores cómo eso mejoraba la malla curricular en general del grado en el que se basaban. Eso nos permitió sacar el foco en la acreditación y centrarnos en un proceso que realmente mejoraba al estudiante o ayudaba a mejorar al estudiante y sobre todo apoyaba al profesor en su práctica docente. Y además tratamos de estudiar cuáles de los mecanismos podían promover la implicación de estos profesores en este nuevo proceso que incorporábamos en la institución y que hasta ahora no existía. Y nos dimos cuenta de que había cuatro elementos claves para esto. El primero era, antes de nada, generar un sentido de pertenencia compartida. Es decir, tratar de reforzar la identidad del profesor como actor clave en el proceso y su rol en la institución para ayudarle a entender que su implicación en el uso de la analítica y su implicación en el uso de todos los datos que se recolectaban tenían sentido en su práctica docente y por tanto se lo podían apropiar fácilmente. El segundo clave era el empowering, que se dice en inglés, el empoderamiento, implicar directamente al profesor en todas las decisiones curriculares a gran escala. No solo a los gestores que hasta ahora daban cuentas al sistema acreditador, sino convertirlo en un proceso de mejora continua donde el profesor tuviera la voz cantante. Además, es clave asegurarse de que los profesores conocen políticas de este nuevo proceso, si se incorpora un proceso y se hacen políticas alrededor de esto, son conscientes de que existen y se las apropian porque las comparten. Es tan importante reformar una institución incorporando procesos como hacer que los profesores se apropien de estos procesos y se hagan partícipes porque si no nunca van a compartir esos procesos. Y finalmente, el compromiso. Hay una parte elemental que tiene que desarrollar la institución cuando incorpora una iniciativa de analítica de aprendizaje que es un esfuerzo muy grande para promover la dedicación continua del profesorado en esa línea. Si se cumplen el resto de las tres claves y los empoderamos y les creamos sentido y pertenencia y les hacemos conscientes de lo que vamos a implantar, va a ser mucho más sencillo. Sin embargo, es posible que tengamos que hacer un esfuerzo para también además comprometer los inestes. Finalmente, la cuarta clave es elemental desde mi punto de vista y es necesaria para poder crear lo que denominamos una alfabetización sobre la analítica de aprendizaje. Actualmente se discute mucho sobre cuán conscientes son los estudiantes, los profesores, cuán conscientes somos las personas del uso real que hacen de nuestros datos y con qué fin lo hacen. y esto forma parte de un proceso que se podría denominar alfabetización porque es un proceso que no necesariamente los profesores o estudiantes estamos preparados. Entonces, nosotros quisimos ver cuál era el estado de alfabetización en las instituciones socias del proyecto LALA y en estas cuatro instituciones chilenas y ecuatorianas lanzamos un estudio para entender cuáles eran las prácticas y las políticas de los datos en América Latina, donde en principio no existe un consenso sobre cómo utilizar los datos como puede existir en Europa o en Estados Unidos y cada estado o cada institución maneja esto como puede y queríamos entender un poco qué ocurría. Para ello, realizamos de nuevo un estudio a gran escala con muchos estudiantes, 1.800, más de 1.800 y más de 300 profesores donde les cuestionábamos realmente sobre qué prácticas se utilizaban, con qué prácticas, en qué prácticas ellos involucraban los datos o sentían que sus datos se estaban utilizando y cuán conscientes eran de las políticas educativas que se habían instalado sobre los datos que se habían instalado en la institución y nos dimos cuenta de dos resultados bastante curiosos. En primer lugar, la gente sí conoce iniciativas con prácticas de datos y son conscientes de que la institución los utiliza y los utiliza con fines educativos. Sin embargo, nos dimos cuenta que había bastantes problemas tanto por parte del profesorado como por el alumnado para acceder a ciertos datos y por la falta de políticas existentes. No había una percepción real de que hubiera una política de datos que ellos fueran conscientes y que se estuviera aplicando y ellos no podían, no eran capaces de decirnos cómo sus datos se estaban utilizando y con qué fin. Entonces detectamos una cosa que es un vacío y creo que en la que todos podemos colaborar como comunidad que era un vacío sobre las políticas comunes para la gestión de datos y su uso en este tipo de instituciones que son clave para el Learning Analytics en las instituciones para hacer una aplicación responsable de estos datos. Europa nos da algunas guías sobre esto. De hecho, Europa tiene una estrategia para los datos que publicó la Comisión Europea en febrero del 2020 donde el foco está en los derechos y la convicción de que el humano está en el centro y tiene que pertenecer siempre al centro en este uso de los datos y que por tanto todas las iniciativas que se desarrollen tienen que ir en pro de que el humano sea el que va a controlar al final o el que va a tener a su disposición o la capacidad de entender al menos qué es lo que se va a hacer con sus datos. Este tipo de iniciativas se podrían tomar como referencia por ejemplo para tratar de rellenar este vacío y para tratar de rellenar entre todos como comunidad en la región latinoamericana cómo podemos hacer una política entre todos que nos permita o que nos posicione como comunidad para ponernos en cuestión qué tipo de prácticas podemos o no podemos hacer con los datos y qué tipo de prácticas recomendamos. Bien por tanto ¿qué quería expresarles yo en esta charla? Bien les he contado varios ejemplos pero principalmente las lecciones aprendidas serían las siguientes desde mi punto de vista tenemos que tratar de rehumanizar el Learning Analytics y volver a meter el humano en el centro y para ello hay que tener en cuenta que la analítica de aprendizaje afecta a muchos niveles y nosotros hemos identificado a través de estudios realizados en Latinoamérica que había cuatro claves que nos podrían permitir acercarnos a esa rehumanización por un lado incluir a mayor actor a más actores el máximo de actores posibles desde el diseño hasta la puesta en marcha por otro lado tratar de que esos actores participen como líderes líderes que compartan que discutan que sean co-líderes de las iniciativas con el fin de que cualquier iniciativa que se haga que todos sabemos que es muy costosa todos sabemos que requiere mucho esfuerzo tanto humano como económico realmente pueda finalmente instalarse en la institución y ese liderazgo debe ser siempre compartido lo segundo es que como investigadores en el área como gestores en el área o que nos queremos aprovechar de todo esto es muy importante que estos sistemas de analítica no repliquen procesos existentes con el fin de hacerlos más eficientes y entonces tender a esta visión más economicista de la educación sino que realmente los transformen que nos inviten a pensar en nuevas estrategias que nos inviten a proponer nuevos procesos que no existen ahora y que podrían existir gracias a la analítica y finalmente todo esto no puede ser llevado a cabo sin un proceso de alfabetización un proceso de alfabetización sobre el uso de los datos sobre cómo podemos apropiarnos de ellos y cómo podemos poner al humano en el centro de todo esto porque como muy bien dicen autores como Shelvin o Green a los que me permito mencionar en este cierre es la idea de la analítica del aprendizaje en realidad lo reivindican como una acción política porque al fin y al cabo el uso de los datos no es neutral y aunque los científicos pretendamos añadir el máximo de objetividad a los datos cómo los montramos qué uso hacemos y cuál es el fin último de esa utilización tiene un impacto social tiene un impacto en las iniciativas que vamos a realizar y sobre todo tiene un impacto en los procesos y los estudiantes y es necesario ser consciente de ello para evitar barbaridades como las que hace el gobierno del Reino Unido para poner notas cuando faltan notas de exámenes o los que hacen la universidad americana para echar a los estudiantes antes de que deserten de su universidad y para ello Green también les invito a leer este artículo muy interesante nos propone que como científicos de datos y como científicos en el área de Learning Analytics es importante que para convertir la data para ser conscientes o para tratar de utilizar el Learning Analytics como una acción política es muy importante que nosotros no nos mantengamos como espectadores objetivos y distanciados de los problemas sociales sino que nos involucremos directamente en estos problemas sociales que realmente detectemos cuáles son los problemas sociales que existen y que tratemos de entender cómo mejorarlos que seamos conscientes de las políticas subyacentes de todo esto y qué implicaciones y qué implicaciones sociales tienen que seamos capaces de rediseñar métodos y que sobre todo podamos hacer que la analítica de aprendizaje en realidad nos lleve a soluciones a situaciones que promuevan una justicia social y que resuelvan estos problemas sociales en los que nosotros deberíamos estar implicados solo de esta manera podremos conseguir que Mafalda y esto es un tributo a Quino que nos dejó ayer deje de preocuparse por un mundo de irresponsables y entre todos tratemos de entender que la analítica del aprendizaje es un futuro y es el futuro y podría ser el futuro pero que tiene que ser un futuro que todos nosotros debemos asumir con la máxima responsabilidad siendo conscientes del impacto que hacemos y entre todos compartiendo y rescatando las mejores prácticas para hacer de la Learning Analytics una herramienta para hacer la educación una realidad un poco más justa Muchas gracias Les dejo aquí mi mail por si tienen alguna duda y también mi blog donde he dejado un post con todas las referencias que he utilizado para esta presentación y donde colcaré estos slides y que le pido